Hizo su arribo un agente de tránsito y aquí les presento el camión con placas de Tabasco donde están descargando toda esta propaganda para Pepe Cruz. Las denuncias en contra del secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos incrementan. Además de la promoción personalizada de su imagen, se evidenció que la Auditoría Superior de la Federación habría detectado un desvío por más de 1.100 millones de pesos en la presente administración de la dependencia, esto en detrimento de la salud de la población chiapaneca. Asimismo, Daniel Gamboa, trabajador de salud y quien ha encabezado movilizaciones dentro de la institución, exhibió un domicilio en la colonia Arboledas de Tuxtla Gutiérrez, en donde resguardan publicidad de Cruz Castellanos. Aquí es donde están guardado todo el presupuesto que debería de ser para medicamentos. Hago la denuncia como sindicato de salud porque le han dejado de pagar a los trabajadores jubilados y pensionados. La Auditoría Superior de la Federación detectó que las irregularidades en el ejercicio de los recursos ascendieron durante 2019, el primer año de gestión de Cruz Castellanos, a 1.137.338.755 pesos. Dichos recursos que son otorgados por la Administración Federal pertenecen al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, los cuales estaban destinados a reducir la mortalidad materna del país. Sin embargo, datos oficiales señalan que Chiapas sigue ocupando el tercer lugar con más muertes maternas. Ante ello, trabajadores exigen su renuncia inmediata, pues en los últimos meses se ha observado un gran número de publicidad no solo en espectaculares y bardas, también en medios nacionales. En tanto, en los hospitales se sigue careciendo de insumos, medicamentos y personal especializado. Pedimos la renuncia y la destitución. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Pedimos la renuncia y la destitución.